El Conjunto Centro Musical Usuriaga Rinde homenaje a la provincia Mariscal Usuriaga Por sus bodas de oro Casca, Busca, Lucba, Llama, Fidel Olivas Escudero Eliazar Guzmán Barrón, Yumpa y Tisco Bamba Distritos de mi provincia Mariscal Usuriaga Piscobamba, novia de los Andes Paraíso de mi patria, capital de mi provincia Mariscal Usuriaga Mariscal Usuriaga Mariscal Usuriaga Mariscal Usuriaga Mariscal Usuriaga Gracias por ver el video.